Cuando hablamos de obras de culto, ya sea en cine, en literatura, en música o videojuegos, estamos hablando de obras que de forma intencionada o accidental no lograron llegar a un público masivo, pero que en cambio resultaron ser muy valoradas por un sector reducido. Muchas veces la calidad de estas obras es puesta en duda y entra en escena el comodín mágico de la opinión pública. Sobrevalorado. ¿Quién te pensás que sos, Kojima, para innovar, para traer nuevas mecánicas y nuevas ideas al mundo de los videojuegos que ya están muy bien establecidos y funcionando como los multiplayer y los battle royale? Quiero que la industria se adapte a mis exigencias, Kojima, farsante, devolveme mi dinero. Queremos finales felices que no nos hagan pensar, ¿entendés? No nos compliques con cosas raras de... Sin embargo, algunas obras de culto tienen una calidad tan incuestionable que son respetadas casi por unanimidad, y ese es el caso de Planescape Torment. Se suele decir que Torment sentó las bases de mucho de lo que hoy disfrutamos en videojuegos, pero yo no estaría tan seguro porque no conozco ningún videojuego reciente que presente una historia tan compleja, madura y con tantas ramificaciones. Si Torment sentó las bases de algo, sin duda fue desaprovechado. Hoy vamos a meternos en el mundo de los planos, donde cada rincón puede ser una puerta a lo desconocido y donde nada es lo que parece. Hoy vamos a hablar de una maravilla de esas que ocurren cada muchos años. Hoy vamos a hablar de Planescape Torment. Para entender la importancia de Planescape Torment, tendríamos que movernos algunas décadas atrás, antes de que existieran juegos de rol como Divinity, Diablo o incluso Baldur's Gate. En el año 97 aparecía en el mercado Fallout, un videojuego desarrollado por una división de Interplay llamada Black Isle, la cual estableció con aquel título las bases de todos los juegos de rol occidental que le siguieron. Se nos presentaba un escenario post apocalíptico y una complejidad inusual para lo que en ese entonces se esperaba de un videojuego. Una historia interesante con muchísimas ramificaciones, un trabajadísimo sistema de creación de personaje, misiones secundarias, todo lo necesario para llevar una auténtica partida de rol a un entorno virtual. El éxito de Fallout sentó las bases para profundizar en la fórmula y así Interplay logró obtener los derechos sobre reglas y ambientación de Advance Dungeons & Dragons para desarrollar el juego de rol definitivo. El escenario elegido fue Planescape, un complejo universo de planos de existencia entrelazados entre sí. Un mundo único, intencionalmente alejado de las temáticas y estéticas medievales para meternos en un entorno completamente extraño, en donde en cada esquina pueda haber un secreto que cambie el rumbo del jugador. En Planescape Torment encarnamos a el sin nombre, un hombre que despierta en una morgue sin recordar quién es ni por qué está ahí. Su cuerpo está cubierto de tatuajes y a su lado una calavera flotante lo saluda y se ofrece para leer los mensajes de su espalda. El mensaje tatuado nos dice, ya sé que estás confundido, pero céntrate. Primero lee tu diario, luego encuentra a Farod. No le digas a nadie quién eres ni qué te ocurre. El problema es que nuestro diario no está entre nuestras pertenencias, y a partir de ese punto que es exactamente el comienzo del juego, tenemos total libertad para desarrollar el viaje del sin nombre como nos parezca. Las opciones de diálogo y la cantidad de personajes que pueden darnos información puede llegar a resultar abrumadora. Planescape es uno de los videojuegos con mayor cantidad de texto. Para que se hagan una idea, la trilogía de El Señor de los Anillos tiene la mitad de texto que de Planescape Torment. Sin embargo el juego tiene una duración de unas 30 horas, pero esta cantidad inmensa de texto se debe a que cada partida que juguemos resulta diferente. Una conversación con un hombre cualquiera que camina por la calle puede llevarnos a atravesar portales, encontrar compañeros de viaje, cambiar nuestro rumbo o descubrir información sobre nuestro pasado. A pesar de que nuestro personaje puede tener diferentes clases y usar armas y hechizos, en realidad Planescape está bastante más centrado en el diálogo. Es un juego en donde vamos a leer y mucho. Incluso en la mayoría de los casos podemos optar por evitar las peleas si tenemos suficientes puntos de carisma o sabiduría. El viaje del sin nombre para descubrirse a sí mismo es una auténtica epopeya. Nuestras decisiones van a ir perfilando qué clase de personas somos. El juego al estar basado en Dungeons & Dragons mantiene el sistema de moralidad clásico en donde podemos ser legales, neutrales o caóticos y buenos, neutrales o malos. Nuestras decisiones nos irán llevando por una categoría u otra a lo largo del juego y el mundo reaccionará en consecuencia. También tenemos diferentes facciones con las cuales podemos asociarnos o enemistarnos. Las principales mentes maestras detrás de esta inmensa obra son Colin Macomb y Chris Avalon. Colin Macomb es el diseñador original de la campaña Planescape de Dungeons & Dragons. También participó en Fallout 2, Wasteland 2 y Torment Tides of Numenera, una suerte de sucesor espiritual de Planescape Torment, aunque desarrollado en un universo diferente. Por otro lado, Chris Avalon fue el jefe de desarrollo de Planescape Torment y al día de hoy es una leyenda de los RPGs. Sus trabajos más importantes incluyen Fallout 2, Planescape Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas, Wasteland 2 y Torment Tides of Numenera. Las posibilidades de Planescape Torment como narración interactiva son muchísimas y que yo sepa nadie se animó a encarar un proyecto semejante en años posteriores. Sin embargo, Planescape sentó las bases para todo lo que vino después en el rol occidental. Planescape Torment 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 Planescape Torment